... Polémica por el precio del gas. Senador Bianchi asegura que hay diferencias entre tarifa de NAP para los consumidores y la que se le cobra a Metanex. En el servicio médico legal trabajan en la identificación del cuerpo de lactante fallecido ayer en un incendio en Porvenir. Molestia desató en el Consejo de Seguridad. Publica el rápido envío de un proyecto al gobierno. Y el Ejecutivo valoró la decisión del General Director de Carabineros de querer llevarse personalmente por el fraude en la institución. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Junto vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada. Gracias por informarse con nosotros. Se lo va a la anterior, recién nomás a los titulares. El senador Carlos Bianchi y Chelech asegura que tiene antecedentes que estarían indicando que NAP cobra más caro el gas a los consumidores que la empresa Metanex. La polémica tuvo inmediata respuesta de la empresa nacional del petróleo. Con documentos en mano, el senador independiente Carlos Bianchi exige explicaciones a NAP. Según advierte, la empresa nacional del petróleo le vendería el gas a un precio mayor a los consumidores respecto de la tarifa que aplica a la empresa Metanex. Lo que hace NAP es venderle el gas a la población, a todos los magallánicos, a 5.306 pesos. Pero ocurre que a Metanex se lo venden a 2.428 pesos. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor del gas? ¿Los 100 millones de dólares financian solo el 100% del subsidio del gas de la población de nuestra región? Casi 5 dólares de diferencia que, según afirma, ponen un manto de dudas sobre el destino de los 100 millones de dólares anuales que se reciben como subsidio estatal para el combustible y que tienen como finalidad paliar el gasto en el bolsillo de los magallánicos. NAP responde que todo obedece a un problema en la interpretación de los datos. El precio que nosotros vendemos a la ciudad es sustancialmente menor que el precio que le vendemos a Metanex. Y también aclarar y decir claramente que los volúmenes de los acuerdos comerciales que tenemos con Metanex no hacen alusión a lo que es el aporte compensatorio que también ha declarado el senador Bianchi. Es una interpretación distinta de los datos y claramente y objetivamente el volumen que se le vende a Metanex no está afecto al aporte compensatorio que hemos ganado acá en Magallanes desde el año 2013. Respuesta que surge ante la arremetida del senador Bianchi, quien además pedirá a Contraloría que investigue parte de las transacciones que, asegura, refleja los documentos que hoy reveló. El propio intendente Jorge Flíes advirtió que, de haber certezas, se sumará a la petición de explicaciones. Hoy día tenemos un subsidio que equilibra el gas que se entrega a la población prácticamente a dos dólares y el diferencial tiene que ver con el marco de precio que informa NAP. Si hay una diferencia entre NAP y lo que vende a otros proveedores va a ser muy importante que den una muy buena explicación. Como siempre, todos los datos están abiertos frente a preguntas claras y transparentes. No tenemos ningún problema en entregarlo. Antecedentes que reflotan la controversia por la tarifa que los magallánicos pagan por el gas y que, según el senador Bianchi, no operaría en igualdad de condiciones para la empresa Metanex respecto del resto de los ciudadanos. El cuerpo del pequeño Vicente, el lactante de poco más de un año que murió ayer en un incendio que se declaró en una casa del calle Amarul, Señorit, en Porvenir, fue traído a Punta Arenas. Se le practica el ADN para su identificación. Fue un triste episodio que enluta a la comunidad porvenireña, en especial a toda una familia. Desde este lunes, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se encuentra realizando diversas diligencias tras el incendio que cobró la vida de un niño de poco más de un año. Fue justamente el helicóptero de la institución el encargado del traslado del personal del servicio médico legal hasta la capital de Tierra del Fuego para ir en busca del niño y retornar con los restos mortales a Punta Arenas para la autopsia correspondiente. Bueno, en este caso, para poder establecer la identidad del lactante, se están solicitando experiencias de ADN con la finalidad de poder dar con la identidad fehaciente del individuo, ya que por el alto grado de cancidación no se pudieron ningún tipo de ficha necrodactilar, lo cual es comúnmente lo que nosotros realizamos para poder establecer la identidad de forma inmediata. A raíz de esto, se está haciendo un encuentro de ADN y la idea, a través de sus padres, es tomarle una muestra para que se pueda determinar, en realidad, la identidad del lactante. Paralelamente a la Bocar, por instrucción del fiscal de turno, se encuentra trabajando desde este lunes en el lugar del suceso y así poder esclarecer los hechos y determinar la causa del fuego. Hipótesis apuntarían a que el origen sería en la cocina, mismo lugar donde encontraron el cuerpo calcinado del lactante. La Fiscalía de Porvenir solicitó la concurrencia de Equipo La Bocar por un procedimiento de un incendio con resultado de muerte de un lactante de un año de edad, el cual, por las circunstancias en estos momentos, se están investigando para verificar el foco del incendio y el área de origen del incendio. A través de la metodología de trabajo que nosotros realizamos, se verificó y se levantaron evidencias, concuerde a ver si hay algún tipo de acelerante para ver intencionalidad o algún tipo de terceros que puedan estar involucrados y ver la dinámica del hecho que puede haber sido accidental. En definitiva, una prueba de ADN deberá determinar científicamente la identidad del lactante. Solo después de ese trámite, la familia del pequeño Vicente podrá tener su cuerpo de regreso. En otro ámbito de información, un verdadero debate se generó entre los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana al enterarse que el plan de seguridad ya fue enviado a Santiago, a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo que se inició con una sesión más del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana concluyó con la molestia de consejeros que no comprendían el hecho de que el proyecto del plan de seguridad ciudadana haya sido enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito en Santiago. Creemos que como somos la única entidad que representa al sector agropecuario de la región y de la comuna, podríamos haber hecho aportes en muchos temas y ni siquiera había recibido el proyecto. Calcula menos, imaginarme que esto ya estaba en Santiago, pero bueno, ya son así las cosas. Yo no entiendo cómo aquí hay prestigiosas instituciones, ya del Estado, hay dirigentes, en fin, que hoy día solamente vienen prácticamente como a escuchar y a dar su opinión. Pero la responsabilidad, cuando vuelva, este proyecto va a tener que ser sometido al interior del Consejo Comunal, donde votan los concejales. La opinión de cinco concejales es que nosotros no queremos un patrullaje con balizas. Esta oposición del patrullaje con balizas es parte de la propuesta del plan de seguridad ciudadana que presentaron este lunes cinco concejales de Punta Arenas. Si bien fue agradecida, también generó disgusto en el concejal José Aguilante, quien dijo estar preocupado porque se generen bloques dentro del Consejo Comunal, ya que son ellos los que votarán a favor o en contra del plan de seguridad cuando sea devuelto. Yo lamento también, junto con valorar el hecho que estén aportando, siempre lo hacen, de que nos hayan excluido a un grupo de concejales importante, y que esto haya tenido que ver también con la decisión de una persona que es concejal y que también es parte de la representación que se dio el Consejo. Es evidente que hay un bloque dentro del Consejo. Lo que yo temo es que esta situación podría derivar en que haya una suerte de consejo paralelo. Por su parte, el alcalde Claudio Radonich lamenta la molestia de los miembros del Consejo de Seguridad, pero defiende la legalidad del proceso. Si hay un malestar, están en toda su razón de hacerlo ver al gobierno de Chile y al Congreso Nacional. Nosotros como alcalde aplico política pública, no la creo. ¿Ustedes nunca consideraron tampoco enviarles este proyecto antes de enviarlo a la subsecretaría? Es que los procedimientos se tomaron todas las opiniones en la primera sesión. El Plan de Seguridad Ciudadana está en el proceso de análisis técnico en la subsecretaría de prevención del delito para ser enviado de vuelta a Punta Arenas y que sea presentado en una sesión del Consejo Municipal, donde será aprobado o rechazado. En nuestro ámbito de información, dos sujetos robaron durante la madrugada diferentes especies desde un kiosco ubicado en Unimar del centro, el que da por el estacionamiento de la calle Magallanes. Carabinero los detuvo gracias a las cámaras de vigilancia. Esta mañana, trabajadores del supermercado Unimar, ubicado en calle Borias, se percataron que los ventanales del kiosco que se ubica en el sector de estacionamiento del recinto habían sido rotos por desconocidos y que diversas especies, entre ellas cajetillas de cigarros y juegos de azar, habían sido robados. El personal de Carabineros, al concurrir al lugar, hacen un informe con respecto a las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar. A raíz de esto, se percatan de las vestimentas que mantenían los individuos, siendo luego detenidos cerca de las 6 de la mañana en el sector de Borias con Colón, los cuales mantenían evidencia y corte atribuirles también a los vidrios quebrados que mantenían en el sitio el suceso. La denuncia oportuna a Carabineros logró que a través de las cámaras de vigilancia del recinto se lograra reconocer a los individuos por sus vestimentas. Fueron detenidos en avenida Colón con calle Borias para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Ingresaron dos sujetos al supermercado Unimar, ubicado en calle Carlos Borias, de esta ciudad, y se dirigieron específicamente al sector de estacionamiento, ingresando posteriormente a un kiosco que se ubica en el lado del supermercado para romper un ventanal, ingresar y sustraer alguna especie, y proceder a darse la fuga siendo detenidos por personal de Carabineros a los pocos metros del lugar. Tras la audiencia de formalización, ambos imputados quedaron en libertad, pero con prohibición de acercarse al supermercado, a raigo regional y la supervisión de la Fundación Esperanza en el caso del adolescente. Y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos Crum, como persona natural, interpondrá una querella criminal contra quien y quienes resultan responsables del millonario fraude en la institución. La máxima autoridad de Carabineros presentará una querella ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en contra de todos quienes resulten responsables por el caso del fraude en la institución. El recurso es presentado como persona natural, ya que la ley no permite que sea Carabineros de Chile en representación del general director quien interponga dicha acción. El general director de Carabineros ha estimado oportuno la presentación de esta querella con el objeto de ejercer los derechos procesales que la calidad de querellante otorga a cualquier ciudadano. Esto a raíz de la gravedad de los hechos que se investigan. El general director ha deducido, como le acabo de señalar, la querella en cuanto persona natural, toda vez que la ley orgánica constitucional de Carabineros de Chile no le otorga facultades ni potestades para comparecer en esta calidad en representación de la institución. De manera tal que lo que ha hecho es lo único que técnicamente le ha sido posible esto de presentar la querella en cuanto persona natural. En el gobierno la ministra Paula Narváez aseguró que todas las medidas que se apliquen son bienvenidas para así esclarecer los hechos. Todas las medidas que se realicen en torno a poder facilitar, avanzar en una investigación que es tan importante para la institución de Carabineros con los hechos que han impactado fuertemente al país y a la ciudadanía nosotros como gobierno los valoramos. Por lo tanto nosotros valoramos y respaldamos las decisiones que ha tomado el general director de Carabineros todo en el marco de la legislación vigente que nos rige. En el marco de esta investigación que encabeza el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos ya se ha formalizado a 25 personas, 20 de las cuales permanecen en prisión preventiva. Las indagatorias arrojan hasta el momento un monto malversado de aproximadamente 16.500 millones de pesos. Y después de siempre la importante y oportuna pausa comercial de nuestro informativo entregaron la cuenta pública en el hospital clínico. Ya volvemos. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias! La magia de Dreams Punta Arenas. Recuerda que a las 00 horas del domingo 14 de mayo entra en vigencia la nueva hora de Magallanes. Chile continental atrasará el reloj en una hora. Magallanes la mantiene. Considera este cambio en el uso horario al enfrentar situaciones de trámites como por ejemplo, compra de pasajes aéreos, transacciones bancarias, reservas online, juegos de azar, servicios públicos, programación nacional de radio y televisión. Trabajemos por un mejor Punta Arenas. ¡Gracias! 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 Se va a saber el sábado pasado al mediodía. Tras dos días de juicio, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas decidió condenar a Héctor Díaz Gallardo como autor del delito de robo con intimidación, hecho ocurrido el año pasado en el local de venta de repuestos Ani Motors, ubicado en la población Juan Pablo II. Además, fue encontrado culpable de receptación de especies sustraídas desde la constructora Salfa. Se arribó a una decisión de condena, hubo elementos contundentes que determinaban su autoría, tanto en un delito de robo con intimidación, empleando además un arma que impresionaba como de fuego y un delito de receptación por unas herramientas que habían sido sustraídas a las empresas Salfa. El segundo implicado, Sergio Gallardo Yazo, fue absuelto debido a la falta de antecedentes. Sí, hay una solución respecto de uno de los imputados a quien se le formuló cargos como autor del delito de robo. Ahora se trata de un imputado respecto del cual siempre hubo algunos elementos que generaron cierto margen de duda en la investigación, sin embargo habían antecedentes que también permitían establecer su participación y consideramos que correspondía al Tribunal Sanjar en base a los elementos a la rendición de la prueba, determinar si se entendía que le había asistido una participación efectiva en el hecho. El imputado habría logrado huir de la custodia de carabineros el 27 de julio del año pasado cuando se prestaba para una constatación de lesiones en el hospital clínico, pero fue recapturado horas más tarde tras un amplio operativo policial. La audiencia de lectura del fallo se llevará a cabo el día sábado 29 de abril a las 12.30 horas. 3.000 consultas y 521 cirugías adicionales. Algunos de los datos que se entregaron en una nueva cuenta pública correspondiente a la gestión del año pasado en el hospital clínico Lautaro Navarro. Cinco departamentos del hospital presentaron sus respectivos balances del año 2016. De esa manera, en la cuenta pública del hospital clínico de Magallanes se entregaron alentadoras cifras acerca de la labor que ejerce el personal del recinto en sus diferentes áreas, entre las que destacaron las 3.000 consultas realizadas y las 521 cirugías extras que fueron bien recibidas por los asistentes, entre ellos el diputado Gabriel Boric. Quiero felicitar no solo al director, sino además a los subdirectores que fueron integrados en esta cuenta pública por el trabajo realizado. Se notan indicadores que dan cuenta de mejoras muy sustantivas. Nosotros, como es de público conocimiento, tuvimos una controversia grande con el hospital hace un par de años y creemos, por lo que se ha demostrado acá, que se ha avanzado de manera muy esforzada, poniéndole mucha pasión en el trabajo. Pese a que también aumentaron las felicitaciones y disminuyeron los reclamos, el año pasado, el director del hospital clínico, Claudio Regada, aseguró que aún quedan desafíos por enfrentar durante el 2017, que serían apoyados por el gobierno regional. Los desafíos planteados por la dirección y las subdirecciones también nos obligan a evaluar lo que se ha hecho en estos últimos 17 años en este trabajo colaborativo entre el gobierno regional y salud y también proyectar el futuro, porque yo creo que estos logros obviamente nos dan un piso importante en materia de salud, en materia de infraestructura sobre todo. Los desafíos dentro del año 2017 es poder seguir consolidando un aumento de la producción de la capacidad ociosa de nuestro hospital, que todavía tenemos capacidad ociosa, especialmente en las jornadas de las tardes, porque tenemos muchos médicos que trabajan solo en las mañanas con nosotros, por lo tanto también tenemos que crear los incentivos necesarios para poder mejorar la producción en esos horarios. Como una manera de superar la falta de médicos, Claudia Regada anunció la llegada de 17 médicos especialistas para el 2017 y se espera que en tres años la cifra sea cercana a los 80 profesionales que lleguen a cumplir con uno de los desafíos más importantes del hospital clínico, mejorar la atención de sus pacientes. Un robot se sumó a la labor de búsqueda del buzo comercial de 39 años de edad Manuel Negra, desaparecido cuando cumplía con sus labores a 110 millas de Punta Arenas. Esta y otras informaciones en esta síntesis informativa. Tras la alarma que activó los protocolos de emergencia por la desaparición del buzo Manuel Negra y que prestaba faenas en las salmoneras de la empresa Nova Austral, ubicada en el Seno Chasco, hoy se sumó a las labores un robot especializado que puede rastrear hasta 80 metros de profundidad y donde los buses novales no pueden acceder por el riesgo que implica. El trabajador al momento de desaparecer estaba realizando faenas submarinas en las mallas loberas de Seno Chasco. Al momento de ser llevado hasta la superficie apareció solo su manguera de aire, por lo cual inmediatamente el supervisor de buceo se lanzó al agua sin resultados positivos. La Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Punta Arenas, que sesionó el 21 y 24 de abril, acogió 5 de las 47 solicitudes de internos postulantes del Centro Penitenciario y del Centro de Estudios y Trabajo de la capital magallánica. La instancia establece los requisitos para otorgar el derecho de la libertad condicional, tales como el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena, haber tenido conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde se cumple la condena y, y por último, haber asistido con regularidad a las escuelas y conferencias educativas del penal. El director del Hospital Clínico de Magallanes, Claudio Arriagada, anunció su renuncia al cargo por estar postulando a otra dirección del país. Según la información entregada, el profesional accedió al cargo por concurso a la alta dirección pública y a un año de asumir dichas funciones, postuló a un cargo similar pero en otra región. El Intendente Jorge Flíez, junto con Lamentar la Noticia, precisó que el desafío es encontrar un reemplazante que cubra dicha función. No vamos a separar, llega la segunda pausa comercial y después se realizó la primera sesión de los diálogos en movimiento. ¿De qué se trata? Les voy a contar esto en dos minutos más. Gran venta de bodega. Ven y aprovecha los mejores precios en nuestra primera venta de bodega. Encuentra hasta un 50% de descuento. Lleva estilo y comodidad a tu casa y haz de tu hogar un mejor lugar para descansar. Elige muebles, elige decoración, elige Hushley Tom's Store. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La gran diferencia en Zona Franca. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Restopar Pub Novaterra del Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel, exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio de tablas para picar, variedad en sushi, pizzas, sándwiches, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Restopar Pub Novaterra del Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. Esteriliza a tu perro o perra completamente gratis. Inscríbe a tu mascota llamando al teléfono 22 00502, al correo electrónico veterinario arroba e-mediopuntarenas.cl o personalmente las oficinas de la dirección de Aseo y Ornato de calle José Menéndez 1129, de lunes a viernes de 8, 30 a 12, 30 horas. Incluye tip de identificación. Ayúdanos a tener una ciudad sin perros en nuestras calles. Trabajemos por un mejor Punta Arenas. Fíjese que en un juicio abreviado un hombre fue condenado por robarle una cartera a una mujer. Además, la amenazó con arma de fuego, un hecho que ocurrió el año 2015. La Fiscalía está pidiendo cuatro años de cárcel para él. Yerco fue en salida a Álvarez, fue acusado de robo con intimidación. Según el Ministerio Público, el sujeto intimidó a su víctima apuntándole con lo que aparentemente era un arma de fuego, obligándole a entregarle su cartera con todas sus pertenencias. El hecho ocurrió el 17 de abril de 2015. En audiencia, el imputado reconoció el delito optando a un juicio abreviado. Se modificó la acusación para llegar a un abreviado, pero nosotros pedimos cuatro años con pena efectiva. Y la defensa, por su parte, pidió una rebaja de tres años un día, pero pidiendo la libertad vigilada intensiva. Tras lo ocurrido, la víctima denunció el robo a carabineros, quienes lograron dar con el paradero del individuo, siendo reconocido posteriormente por la mujer. La lectura de sentencia fue programada para el 2 de mayo. Y estudiante Belenzuco, o sea, del Instituto Superior de Comercio, participaron en la primera sesión de los diálogos en movimiento. ¿En qué consiste esto? Es una iniciativa que lleva adelante el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, que busca acercar cada vez más a escritores y lectores. Yo tengo, o sea, hay alguien que me, que fue mi inspiración para ponerme a básicamente escribir, que fue una persona bastante importante para mí y, o sea, lo es. Y actividad como esta anteriormente no había hecho. No había pasado nada de esto antes y fue bastante bonito, la verdad. Así describió Daniel Ollarzo la experiencia que vivió en su liceo, el Instituto Superior de Comercio, después de tener un diálogo abierto con Pablo Apablaza, más conocido como Pablo Shen, autor de la novela Charapo, quien narra la vida de un inmigrante peruano que llegó a Chile para tener una mejor vida junto a su familia. Una historia que encantó a Daniel y que expresó en una carta que escribió a su autor. Expresarle mi gratitud a la persona a través de una carta, agradeciéndole por todo lo que hizo. Fue algo que no había hecho antes y me gustó. Al igual que Daniel, otros estudiantes de cuarto medio del Instituto Superior de Comercio participaron del primer capítulo de los Diálogos en Movimiento, una iniciativa del Consejo Regional de la Cultura y las Artes que busca acercar escritores y lectores por medio de un proceso de lectura compartido para intercambiar ideas en torno a una obra. Pablo Apablaza compartió con los alumnos, quienes agradecieron la instancia. Creo que esta fue la instancia perfecta para que los chicos pudieran empezar a tomar el peso a los libros, a todo lo que enseña y a todas las realidades que nos presentan. Es un autor joven que no hay mucha diferencia de edad, por lo tanto habla nuestro idioma. Poder viajar acá, poder descentralizar el libro, significa como autor una experiencia súper enriquecedora tanto para mi trabajo como para los posibles proyectos que se pretenden realizar más adelante, tanto editorialmente como respecto a la misma creación de texto. Son 12 capítulos los que componen los Diálogos en Movimiento, de los que serán parte en Magallanes las comunas de Puerto Natales, Cabo de Hornos, Porvenir, Río Verde y Punta Arenas, que experimentarán el intercambio de ideas y la validación de la interpretación personal como aporte a la reflexión colectiva. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¡No, Javi! Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacúnate por ti, vacúnate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Celebra junto a los nocheros el Día de la Madre. Ven a disfrutar sus 30 años de carrera. En una gran gira que los llevará a recorrer 6 ciudades de nuestro país. presentándose el 23 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Venta por Sistema Ticket Pro y Boleterías del Casino e ITV Patagonia. Ven a cantar y celebrar los 30 años de la agrupación más popular de Argentina. Invita Dreams. Produce La Oreja. Ahora la libertad está en mis manos. Y la voy a vivir en vivo las veces que quiera. Porque en mi mundo soy libre para mirar de frente. Soy libre para pasarlo bien en el agua. Soy libre para guardar todo sin borrar nada. Soy libre para vivir con energía. El momento es hoy. Ahora soy yo. Nuevo Samsung Galaxy A. Libre para ser tú. Sí, ahora disfruta de 6 nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3,990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl O visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. Y nos vamos cuando faltan 2 minutos para las 22 horas. Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. No me falles. Mañana, 21 horas con 25 minutos. Pero ya llegan los datos del tiempo. Después, como cada martes, Patagonia Racing. Hora de cierre, 23.30. Este resumen informativo de la jornada y cerca de medianoche pare de sufrir. Ah, no ha ido muy bien con esto. Pero queremos más información que nos colabore. Más y más. Testigo ITV está esperando su dato. Puede ser video, fotografía, texto. Señor director, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias a usted por participar. Y a usted, señor director, por colocar ahí el número correspondiente. Nada más, pues. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes. Voy a reiterar que estudiantes del Instituto Superior de Comercio, el INSUCO, que tiene nombre propio, Sama José Menéndez y Menéndez, participaron de la primera sesión de los diálogos en movimiento, una iniciativa del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, que busca acercar a escritores y lectores. En realidad, son 12 capítulos los que componen los diálogos. Será parte de esto Magallanes, las comunas de Natales, Cabo de Hornos, Porvenir, Río Verde y Punta Arenas. Muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentaron ITV Noticias, edición central.